¿Qué pasa con Perú? Eso lo hablamos en enero, pero de todas maneras pues debemos de orar bastante para que Dios es grande y poderoso y puede cambiar las cosas. Entonces, oremos por eso. Entonces, en política va a estar muy movido en muchos lados. ¿Qué pasa con Perú? En el poder, pero eso no va a ser ya. ¿Por qué? Porque hay una corrupción tan verraque, tan metida en el Congreso, en el Senado, en la Cámara y todos esos estamentos en Perú que lo apoyan a él y no lo dejan. Porque él les permite hacer ciertos ciertas cosas. Entonces, van a haber marchas, van a haber, vamos a ver en noticia muchas marchas, vamos a ver muchos. Este mes trae también como la reactivación fuerte de este tipo de marchas, este tipo de conflictos, este tipo de arengas, donde la gente sale a protestar. Y bueno, se dan muchas cosas, muertos, heridos, quemas, saqueos, porque necesitan, el pueblo quiere cambiarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? La idea no es coger y sacar un presidente como lo han hecho. La idea es buscar un buen presidente. Y eso es muy complejo, porque no es solo el presidente, sino hay una corrupción en muchos países. Colombia es uno y muchos países tienen esa corrupción y es una corrupción tan profunda en los cimientos del gobierno que es muy difícil de cambiar solo votando al presidente. Tendría que haber una guerra civil donde se tuviera que reescribir las leyes, las normas, los jueces, los ministerios, los ministros, bueno, en fin, todo lo que, cámaras, senados, consejos, bueno, todo lo que tenga que hacerse para que pueda haber un cambio estructural. Mientras tanto, ¿qué hacen? Tienen a uno, que sea la cabecita, que sea la fachada, lo van teniendo ahí y ya se vuelve todo un despelote, entonces lo sacamos, lo botamos, o ellos mismos vienen y lo sacan y ponemos a otro títere para que siga bajo nuestros intereses. La política es muy sucia y muy corrompida. La política es muy sucia y muy corrompida. Porque si las investigaciones son terribles y están obsesionados en sacarlo y lo van a sacar, y es que el político es político, ustedes creen que los políticos son santos y que son milagrosos y que no, eso siempre hay sus cosas ahí torcidas. Van a seguir habiendo marchas, manifestaciones en varios países, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Francia, Alemania, por la cuestión política y económica, eso lo vamos a hablar ahorita. Perú, el presidente, yo se lo he dicho muchas veces, él va a salir, él va a salir, lo que pasa es que tiene un poco de gente comprada. Yo les dije que le iba a quedar de presidente, ¿se lo dije o no se lo dije? Ah, pero es que como Monseñor nos dice, va a haber más adelante una situación muy parecida al Brasil. Económicamente va a estar muy mal, van a haber unos cambios, van a haber unas reformas, la situación económica va a estar muy fuerte en Perú y va a haber una emancipación, un estallido social. Y esto va a hacer de que lo saque a él. Han tratado de muchas formas de sacarlo, pero como ahí hay alguien que está detrás de él que lo apoya y tiene comprados a la mayoría de los de ahí, los más poderosos. Entonces, pues ahí sí le toca que vaya con calmita a ver qué sucede. Entonces va a haber esa emancipación, va a haber ese estallido social y ahí es donde lo pueden. Comenzamos en Perú. El Parlamento destituyó a Pedro Castillo de su cargo de presidente alegando permanente incapacidad moral. Según medios locales, Castillo está detenido en la prefectura. El legislativo está a punto de juramentar en este momento a la vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta. Con 101 de 130 votos a favor fue aprobada la vacancia de Castillo. Esto poco después de que anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Los legisladores de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron un golpe de Estado por parte del mandatario, también la vicepresidenta y la Cancillería. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú alertaron de que no acatarían cualquier acto contrario al orden constitucional. Hay protestas en Lima. Escuchemos ahora qué había dicho Castillo más temprano. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Ampliamos la información con Rosmery Cueva en Lima. Rosmery, los acontecimientos en Perú se suceden uno tras otro con mucha rapidez. Danos por favor la última hora y dinos qué va a pasar con Pedro Castillo ahora. Silvia, Pedro Castillo es ahora el expresidente del Perú después de haber sido vacado por el Congreso. En una sesión súper rápida fue vacado con 101 votos a favor. Mientras estaba dando esta votación él se encontraba en Palacio de Gobierno y según las imágenes que podíamos ver por medios de comunicación se estaba dirigiendo aparentemente hacia la Embajada de México donde le habrían supuestamente dado asilo político. Pero en el camino fue detenido por la policía y actualmente según la policía un comunicado se encuentra detenido en la prefectura de Lima, en el centro de Lima. Y lo que pasará con él es que va a enfrentar, según lo que ha señalado la Junta de Fiscales Supremos, acciones legales en su contra por haber quebrantado el orden constitucional al anunciar el cierre del Congreso. Pero más adelante también tendrá que responder a las denuncias y a las acusaciones que hay por supuesta corrupción. Y lo importante no es solo qué pasará con Castillo, sino también qué va a pasar con el país. Dina Boluarte en unos minutos va a juramentar como la nueva presidenta del Perú. Y toca ver qué es lo que decidirá. Ella va a tener que formar un nuevo gabinete que pueda generar cierto consenso con el Congreso, que tiene mayoría opositora. Claro, Rosemary, ponnos en contexto brevemente. ¿Por qué se llegó a esta situación de tanta inestabilidad? ¿Qué detonó los hechos de hoy? En realidad todo es producto de la lucha de poderes que existe en el país en los últimos años y que solo ha generado crisis tras crisis en los últimos gobiernos. Castillo anunció un cierre del Congreso cuando éste evaluó una tercera moción de vacancia. Entonces, no solamente se evaluaba la moción de vacancia, sino que también en los últimos días hubo bastantes acusaciones en su contra y nuevos testimonios de que en su entorno habría hechos de corrupción. Entonces, todo esto es producto de la inestabilidad política. Por un lado tenemos a un presidente incapaz, pero también por un lado a un Congreso bastante deteriorado que había dado muestras en los últimos años de querer tomar el poder. Entiendo. Bueno, nos están llegando imágenes desde Lima, donde vemos a ciudadanos de la ciudad celebrando con bocinazos y pitidos la noticia de la destitución de Castillo. Es un sentir de...